Música 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 ¡Para Dada te pide, ¡Kamal de ene! ¡Vari, Nidami, ¡Ey Allah da, ¡Shan dekho! ¡Queña, Pukhianu, ¡Dada, ¡Pal de ene! ¡Dukh, Raj, Raj, ¡Dada, Nú, Suna, Yé! 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 ¡Dukh, Raj, 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 ¡Dada, Nú, Suna, Yé! ¡Dukh, Raj, 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 ¡Dada, Nú, Suna, Yé! ¡Dukh, Raj, Raj, ¡Dada, Nú, Suna, Yé! ¡Dukh, Raj, Raj, ¡Dada, Nú, Suna, Yé! ¡Dukh, Raj, Raj, ¡Dada, Nú, Suna, Yé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!